muy buenas a todos amigos y amigas cómo están y hoy espero que muy muy bien hoy nos encontramos una vez más en shrek smash and crash racing nos encontramos en esta gran entrega de carreras estamos completando la última de las copas que nos queda estamos en la copa del dragón en el morro de espejo y bueno vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy completando esta última copa nos quedan bueno un par de personajes sin usar como son risitos de oro el verdugo este nos faltó también el pismo encantador y jengibre pero bueno no se preocupen que bueno no es la última parte del juego así que ya veremos a la mayoría en acción vamos ahora correcito de oro que es el personaje que quiero usar para el día de hoy en esta última copa pero nos queda el torneo también y bueno vamos a tope ahora si todos los pegas con un cucharón esta pinta también puede ser complicada si van a espejar parte de la guía total esto no conoce la izquierda derecha del camino bueno porque ahora como está espejado a la derecha del camino bueno ahora mismo y nos pasaron todos parecía que estábamos primero pero estamos como cuarto ahora es el primero a la próxima a la derecha anti anti no no me pases te dije una para acá a ver si se caen después de chocárselo cuanta maldad nuestra está ahí nomás ahí nomás uy se lo comió a gente anti ya no pasó alguien porque cortó camino seguramente si pinocho ahí haciendo trampeta cortando camino que mal que mal como cortan camino ahí jaja son tremendos porque no es legal en bendejo o sea es como que en bou que cortan ahí camino sin sin creer creo por lo que yo lo intentaba y no 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 encuentro ninguna manera de cruzar caminos de alguna manera voy por el izquierdo ahora sí uy Genji se ha puesto la cabeza y Genji da buenas carreras eh no se para donde salió el muñeco ese Ven para acá, Genji Ven para acá Por el paso que te llevaste, ¿no? Y uno mío de paso De chapa Otro más ¿Te ha gustado mi golpe? Nos adelantamos, Genji ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Me trabé Bien, este camino me rompo por mí Uy, es para el otro lado Es que el modo despejado ese me confunde Ahí está lo que tenemos nosotros Ahí está Hanti-Onti Que también está muy a tope en esta carrera Y que valentito somos nosotros Menos mal que teníamos el escudo Porque nos pegaron de lleno Ey, se me acabó justito Andan a tope estos dos Vamos Resitos Uy, me comí en la pared Adiós, encantador Que llegaste el ganso Por, bueno Por aparecer mal momento Realmente yo no quería perder todo Uy, ¿cómo pasó Pinocho? ¿Cómo pasó Pinocho? Bueno, pasamos nosotros Maldito Jake ¿Cómo me llegó a pegar a Shelek? No sé Pero están muy a tope estos dos Vamos más a tope nosotros Demasiada velocidad parece Demasiada velocidad Nos hemos chocado con todo Despreciamos totalmente nuestro power Porque nos decimos más mal que bien Toma, Genji O el paso que se llevó Uy, casi se cae Toma, Genji Uy, Kanti-Onti Espero que nadie nos caiga Nos pase ahí cortando camino Con la Humpty O el paso que te llevaste, ¿no? Y nos pasó Shelek Shelek no venía ahí Haciendo nada de pelea en la carrera Pero ahora De pronto nos pasa Cortando camino, por supuesto Maldito Ni siquiera lo vemos Ni siquiera lo vemos Bueno, ni siquiera lo vimos cuando lo pasamos Tampoco, o sea Shelek ha pasado un poco de desapercibido Con lo justo, con lo justo Ha estado muy reñida esta carrera Menos de un segundo A Shelek ese segundo lugar Que apareció en la nada Genji Y Humpty-Humpty Eran los rivales Más peligrosos Y de repente Aprecio Shelek ahí Para robarles la gloria Y la posición Nada mal Me ha gustado esta carrera Vamos con la siguiente El castillo de dragón Esta pista también puede ser complicada Hay varias formas de liarla De complicarte Y bueno Para dar Uy Me comí el pedazo La mayoría de los gameplay Que lo comparto Dios, me caí La mayoría de los gameplay Que lo comparto Son de De Gamecube Y sinceramente me gusta más Como se ve en Gamecube Que en Play 2 En Gamecube Tiene unos gráficos Más simples Pero más coloridos Llamativos Y no sé Me gusta más personalmente El de Play 2 Es un poco más detallado Creo Pero No sé A mí personalmente Me agrada más Como se ve en Gamecube Lástima que el de Gamecube Este en inglés Y no lo reconozco en español Y por eso uso Varias cinemáticas O cosas del de Play 2 Para compartirles Bueno Todo en español No Empezamos mal Por cierto Esto no es solo Lo que te puedes complicar Si te ves un mazazo Y caes a la lava Pues ahí la liaste bastante Ahí Y ya el que hay yo Ahora esta es La primera vuelta de 4 Por eso no estoy tan No estoy muy preocupado Sinceramente Porque aparte Acá están todos Los 3 que están Delante de nuestro Están ahí Ahí pegaditos Así que bueno No hay problema Esto no recuerdo Si izquierda Derecha 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 Me encanta Parla de todo el mundo Realmente no sé Si es más corto Por abajo Por arriba Es más difícil Por abajo Es más corto Pero la cuestión Es que como tiene Un turbo arriba Entonces al final No sé que Este se llegara A En mejor posición O sea Bueno Estamos primero Iniciendo Tranqui Lo que tiene esta pista Es que hay muchas formas De caerte Y ahí es cuando La arruinas Totalmente Por ejemplo Ahora me podría arriesgar Y ir por la izquierda No Están las Las casas de dragón Tira fuego Para grabar el turbo Pero También te puedes caer Así vas a hacer Eso Luego está Bueno La entrada al puente El típico puente Del Memorable puente Después está Este puente Estas son las zonas En las cuales No sé Si te congelan O te pegan Te caes Muy fácilmente Con el paso Nos llevamos Así que Le había pegado Humpty Humpty A este Y había desaparecido Me pareció ver Por ahora Vamos bien Segunda vuelta Entrando ya Casi a la tercera Podemos ir mejor Sí Bueno Ahí es a la derecha Es que no se ve No se vea bien En este Vista espejo Ver Cuando es El doblar A la derecha Eso sí Por abajo No tenés Esos pedruscos Que te caen Así que bueno Por ahí es Mejor Este puente Digo que también Te pueden caer No se cayó Cantidante Por cierto Vamos Recitos Enséñale Como domaste A los osos Contabilidad Conozco un poco El cuento De recito O lo conozco Bueno Lo básico La niña Que entra A la casa A los osos Uy Uy No No te caigas Pues Así es como se Puede reivindicar todo Pinocho Primero Ahora el primer Encantador Y el primero Esto va Variando muchísimo Todos han Tocado el primer puesto Un rato Ahora mismo Entrar esta pista Y la otra Sí Pinocho Jengibre Encantador Humpty Humpty Y Shrek Shrek fue la sorpresa Que quedó segunda Que era el último Por cierto Pasó el primero A el último Toma Troll Ah no No le pegué Le pues pegar también Con los proyectiles A los Trolles estos Que te pegan Con los pasos No los veo ¿Tan lejos están? Ya que le pego Pinocho Ahí Ahí están Parecía que Que no podía estar Muy lejos Nunca estaba muy lejos En este juego Nunca los perdes O sea Esto es así Bueno Yo tampoco Lo hago súper bien Pero Nunca lo he perdido En ninguna carrera Ya estamos En el tema final Quien queda Primero Quien queda Segundo Venga Nosotros primeros Y quien queda Segundo A ver Hanti Hanti Yo le cuarto Y Genji Que dio mucha pena En la anterior Último Qué mal Genji Qué mal Has caído mucho Y bueno Vamos a la carrera final De la copa final La más morra dragón Modo espejo Carrera final La verdad que es una buena pista Para hacer la carrera final Es una zona muy imponente La más morra dragón Una zona muy emblemática También Acá Comienza todo Por decir una manera La aventura entre Shereck y Fiona Cuando Bueno Se conocen acá Shereck yendo a rescarretarla Y al final Da Da tanta historia esto Este comienzo ¿Qué ves a ser de la derecha? Sí Por el momento no sé decir Izquierda o derecha Uy Esto era para Al revés Al mal No hay parte La otra vez tenía dudas Si había un Shereck No puede ser Nos quedamos grandes La otra vez tenía dudas Si había un Shereck 4 Que estaba en duda Sinceramente Pero sí, sí Y también la vi De hecho Pero no me acuerdo Con el que Bueno, con el Pereira Y eso De hecho hay un Shereck 4 También de los juegos Si no recuerdo mal Jugamos en el canal El juego que era Con el planeta Shereck 3 Y después está Shereck Forever Que es la cuarta película Suena también lo trae Pasarán del canal Quedan un par de Juegos de Shereck No he subido todos Menos cuánto He jugado todo tipo Juegos de Shereck Realmente tampoco Me disgusta mucho Ir atrás un rato Ir pasando los 1-1 Mientras sea la vuelta No sé La 1-2 Y no sea la vuelta Al final Es como lo que Le da más emoción A la carga Uy Comí en la pared Porque me cogerá El mal aumento Igual la copa Prácticamente la ganamos Creo Por el puntaje Que digamos Y eso Otra vez Pasó lo mismo Otra vez Pasó lo mismo Esa zona Es para que me caiga Es janteante Con su gallina Golpazo que se yo Ahora si vamos Soprón las pilas Porque Vamos muy mal Muy mal También es que Bueno A ver Nos cogerán A cada rato Este último Viene hace 5 segundos Pero no están cerca Estos Hola ¿Qué tal? Hola Encantado Encantado de verte Mi cuchara Dice eso Encantado de encontrarte De un golpazo Vamos por el siguiente Que genji Vamos a tener eso Porque no me sirve Mucho el gnomo Porque es difícil de pegar Usamos El atajito Vamos acortando distancia Contra genji Ahí tenés genji Hola pinocho Veníamos a verte Adiós pinocho Espero Pásalo bien esto Bien Atrás de la vencida Atrás de la vencida Atrás de la vencida Atrás de la vencida Pero mira es cantidante Como Vuelo tanto Venía muy a tope Por lo visto Por lo tanto Que se pasó de largo En ciertas zonas En ciertas cubras Dudo por donde Izquierda 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 Que te pasa por poquito Pero creo que no se podía Ahí viene Shrek Shrek Sorprende en momentos cruciales Como lo vimos en la la primera pista que quedó ahí el segundo ahora de repente aparece y de la nada no tengo que mirar tanto para atrás porque me choco por mirar para atrás bien con un poquito más de calma en esa zona mi némesis chocamos ahí con el bordecito de la torre ahí frenamos un poquito no suelo frenar pero bueno en ciertas ocasiones viene bien genial hemos conseguido la victoria se dio con la cara contra la pared genial como ha conseguido ha quedado segundo y Shrek bueno tercero nada mal que es mamá oso ahora esto supera la sopita del bebé oso bien hecho tu impresionante exhibición de habilidad te ha facilitado desbloquear a Thelonius y bueno hemos bloqueado a Thelonius que verdugo se llama así por visto y bueno hemos completado la última de las copas que teníamos por hacer la copa del dragón en modo espejado y de esta manera desbloqueamos a Thelonius que no sabe que se llama así realmente yo le decía al verdugo y listo y bueno cuanto a copa no tenemos nada más que hacer pero tenemos un torneo pendiente que es el torneo reflejado que también tengo pensado hacerlo así que bueno aún no acabamos con este Shrek smash and crash por el momento si nos despedimos porque acá concluye la parte les mando un gran saludo a todos muchas gracias por estar ahí hasta otra cuídense